La Treda de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, ante los señalamientos de que un programa social, un programa de empleo de esa dependencia podría estar siendo utilizado para hacer proselitismo político en favor del PAN. Rodríguez Vallejo anunció ante el diario que llevó a cabo esta investigación, el periódico AM de León, que despedirá a los servidores públicos que se encuentren involucrados en el uso partidista del programa de apoyo al empleo con responsabilidad social. Además dijo que lo hará a la brevedad, hoy mismo, hoy martes, podría tener resultados de su investigación. El pasado domingo se difundió que un grupo de promotores ofrecen empleo a nombre del Partido Acción Nacional a través del mencionado programa, subvencionado con 4.200 pesos por persona, por acudir a trabajar una hora diaria durante dos meses. De acuerdo a la investigación periodística, se pedía el apoyo para favorecer a los candidatos panistas en las próximas elecciones. Diego Sinué Rodríguez aseguró que a más tardar este martes, como le dije ya, habrá despidos en la secretaría que encabeza. También dijo que nadie se iría de las oficinas de la dependencia a su cargo hasta que no se haya encontrado al responsable de formar los grupos de empleo temporal y de vincularlos a actividades partidistas. Corriendo a la gente, dijo Diego Sinué, muerto el perro, se acabó la rabia. Hay un vínculo de desarrollo social, es el que está armando, el que organizó los grupos. Hay alguien, mañana lo vamos a tener que sacar. De ahí nos salimos hasta encontrarlos, lo expresó de forma enfática. También deslindó al gobierno de Miguel Márquez en este caso y aseguró que ya tiene identificadas a las personas responsables, aunque todavía no dio nombres. Estaremos a la espera de que Diego Sinué cumpla este ofrecimiento. Sobre el mismo tema, el dirigente municipal de Acción Nacional en León, Alfredo Lín Altamiriano, negó que el gobierno del estado esté interviniendo a favor de Héctor López Santillana, candidato a la alcaldía. Vea usted las contradicciones, Diego Sinué, acepta que hay irregularidades, que las va a investigar y que alguien va a pagar los platos rotos. Mientras que Lín Altamiriano, sin estar al tanto de lo que ocurre en la secretaría, dice que no pasa nada. El dirigente panista pidió que el caso sea investigado, dijo que ellos son los primeros interesados, dado que su candidato debe ser deslindado de estos hechos. No obstante, pidió que quien denuncie presente las pruebas correspondientes, así como ellos lo hicieron cuando acusaron a Claudia Navarrete, delegada de Sede Sol en Guanajuato, por el presunto uso de recursos de dicha dependencia, igualmente con fines electorales. Hay que decir que el reportaje de AM evidencia con documentos la vinculación entre este programa de empleo temporal y el Partido Acción Nacional, por lo menos algunos de sus operadores políticos. También, Lín Altamiriano niega que esta sea una estrategia creada por Héctor Jaime Ramírez Barba, quien fuera secretario de Desarrollo Social, actualmente candidato a diputado local, y por su sucesor en la secretaría, el mencionado Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Esta es la argumentación del dirigente panista en el municipio de León sobre este tema, Alfredo Ling. ¿De eso ya dije que se investigue? Digo, si alguien quiere presentar una denuncia, nosotros estamos de acuerdo que se investigue, pues, por supuesto. Nada más que digo que se investigue en los mismos términos como nosotros denunciamos a doña Claudia Navarrete Aldaco. Igual, nosotros denunciamos y presentamos las pruebas y las evidencias del caso contra Claudia Navarrete. Si alguien tiene elementos para hacerlo contra quien resulte responsable, nosotros estamos de acuerdo. Porque eso nada tiene que ver con la campaña de Héctor López Santilla, ¿verdad? Y a nosotros, nosotros seríamos los primeros interesados en que se deslinde este asunto para ver quién es quién. O sea, todos tienen lodo para arrojarle al de enfrente, pero nadie ve su propio cochinero. Por cierto, Claudia Navarrete sigue ahí operando desde la Secretaría de Desarrollo Social, lo cual pone en evidencia que la denuncia panista no ha sido tan efectiva. Mientras tanto, el exgobernador, hoy candidato a síndico, Carlos Medina Plasencia, aseguró que no tiene información respecto a este presunto uso de programas sociales para fines electorales. Pero agregó que en León el PAN no trae dinero para comprar votos y no lo haría. Escuchemos. ¿Podemos estar seguros de que si gana Héctor López Santillana no fue por alguna trampa de eso? Sí, porque no traemos dinero para comprar votos y no lo haríamos. ¿Y ayudándose del gobierno estatal? Tampoco, tampoco. No es nuestra práctica, no es nuestra forma de ser. Bueno, ahí está Carlos Medina. Alfredo Link también agregó que el Partido Verde está realizando una compra de votos. Dijo que el 60% de las denuncias que han llegado al PAN por este motivo son sobre actividades del Partido Verde. Dijo que existen al menos tres domicilios en los que esta fuerza política entrega desde 500 pesos por voto. También informó que interpondrán los recursos legales correspondientes ante la autoridad local y la federal, además de una denuncia en contra del alcalde Octavio Villazana Delfín por el presunto despliegue publicitario de obra pública. Cerca ya de las elecciones, las campañas suben de tono en el intercambio de acusaciones. Ayer quien estuvo en León... Gracias.